El 20 de noviembre se celebra a Jorge Ramón y Ramón Vicente Vargas. Los hermanos Vargas González nacieron en Jalisco. Durante la persecución religiosa en 1926, su hogar sirvió de refugio a muchos sacerdotes perseguidos. A finales de marzo de 1927, su familia recibió al líder religioso Anacleto González Flores, columna de la resistencia católica de Jalisco y sus alrededores. Poco después, el primero de abril, Jorge Ramón y Ramón Vicente fueron torturados antes de ser ejecutados con una descarga.